Y en otras noticias les contamos que hoy la Alcaldía de Medellín entregó detalles de la atención a las familias damnificadas por el incendio en el barrio Moravia. Joani Marulanda está en el sector de la Alpujarra con todos los detalles. Joani, muy buenas tardes, adelante. Diana, Manuela, la Alcaldía de Medellín acaba de confirmar que tras 12 días del incendio registrado en el sector del oasis del barrio Moravia, en la Comuna 4 de Medellín, continúa acompañando a 324 familias que resultaron verdaderamente afectadas por el siniestro. Dice que de este número de familias, cerca de 247 se fueron a autoalbergar en casas de familiares y vecinos. 42 de ellas están en el autoalbergue o en el albergue mejor del sector del barrio Corazón de Jesús o barrio Triste y 14 más aceptaron el arriendo temporal. La Alcaldía de Medellín, a través de todas las entidades de educación, de salud, del DAGRE, del IBIMED, de inclusión social, de gobierno, de seguridad, de infraestructura, ha hecho todo el esfuerzo desde el primer día de este desastre. Y escuchen esto, de las familias que decidieron instalarse bajo el puente de la madre Laura, según la Alcaldía de Medellín, muchas de estas familias no han querido aceptar la ayuda que ofrece la administración municipal en temas de arriendo temporal y ayudas humanitarias. Dicen que las ayudas, muchos ciudadanos han llevado allí, enseres, dinero en efectivo, ropa y alimentos, muchos de ellos están siendo comercializados por estos propios supuestos afectados. Y lo más preocupante es que al parecer estarían utilizando a los niños para conmover a la ciudadanía para que sigan llevando allí cualquier tipo de ayuda. La invitación es no entregue ayudas humanitarias, que la Alcaldía de Medellín ha reiterado que tiene toda la oferta institucional para estos supuestos afectados. Nosotros tenemos unas familias en el llamado puente de la madre Laura, personas que de todas las maneras y con el acompañamiento de la personería y otras instancias hemos insistido en que recurran y asistan al albergue y no han querido hacerlo. Ha reiterado la administración municipal, la Alcaldía de Medellín, en cabeza del ISVIMED y del DAGRET, que el lote, ahí el sector del Oasis, que se incendió, no es acto para la construcción de vivienda, dándole respuesta a algunas de las familias afectadas que pedían que fueran nuevamente reasentadas en este sector. Para evitar nuevas y futuras invasiones, la Alcaldía de Medellín mantendrá protegido el sector. Las familias insisten mucho en una solución definitiva en el sitio, ese sitio, ese predio, ese lote donde están estas familias, no se puede utilizar para construcción de vivienda, ellos lo saben. Dos daticos finales, el primero de ellos, de las 18 toneladas que logró recolectar la Cruz Roja, seccional Antioquia, ya se han entregado 11 a los damnificados por el incendio. Y Antioquia presente, gracias a la solidaridad de ustedes, los antioqueños y los colombianos, ha logrado recaudar hasta el momento 232 millones de pesos. Diana, Manuela, información con nuestra cámara ambulante del sector La Alpujarra, pleno centro de la ciudad de Medellín. Porque Noticias Telemedellín, 20 años con vos.